El Brighton acaba de hacer oficial el fichaje del lateral ecuatoriano Pervis Estupiñán, procedente del Villarreal de España. La transferencia según varios medios se cerró en 18 millones de euros más 5 en variables. Así, Pervis llega a las Gaviotas para unirse a Moisés Caicedo y Jeremy Sarmiento, convirtiéndose en el futbolista ecuatoriano con la venta más cara de la historia. Firmó contrato por las próximas cinco temporadas. Lateral izquierdo de 24 años procedente del Villarreal que llega a tapar el hueco que dejó Marc Cucureya. Por primera vez en la historia tenemos tres ecuatorianos en un mismo equipo en la Premier League. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!